Listo ya comenzamos. Soy Homera. Bueno, muchísimas gracias que nos acompañan en este día tan increíble y tan oscuro aquí ya en Toronto. Bueno, como todos saben, son las seis de la tarde y bueno, está súper, súper, súper oscuro. Así es que salga usted con mucha precaución. Y si usted está en un lugar donde da muchísimo el sol, por favor, aprovechelo porque bueno, a nosotros o mándenos un pedacito de sol. Y bueno, como siempre, disfrutando de la compañía de todos y todas ustedes aquí en mi casa productora 2 en línea TV, donde los acompaño a darle like a 2 en línea TV. Para que sepan ustedes todos los proyectos que tenemos. El otro día estaba platicando con mis productores y me estaban comentando de esta increíble obra de beneficencia que se va a hacer para llevar cobijas, chamarras, comida, café. Si usted nos quiere patrocinar el café, por favor, nosotros vamos a estar felices de poderle llevar café, alimentos a muchas personas que viven en la calle. Y a veces es un tema que a muchas personas les hace conflicto, ¿ves? Porque dicen, ay, no, pues andan pidiendo, está tan joven. ¿Sabe qué? Le voy a decir una cosa. Hay algo que se llama enfermedad mental que a veces no nos permite salir adelante. Y no estoy justificando ni estoy diciendo, ay, no, sí, qué bueno que vivan en la calle, ni mucho menos. Pero yo le voy a decir una cosa. No es una cosa sencilla de verdad estar allí al descubierto con estos fríos. Nosotros tenemos la bendición de tener una casa, de que alguien nos reciba en nuestro hogar, así sea un perrito mordelón como el mío, como la mía que yo tengo, que de verdad, wow. Pero recibir el calor humano de otra persona, un abrazo, un abrazo, un algo es invaluable. Entonces, si usted lo tiene, por favor, no escatime, dígales a las personas con las que ustedes conviven que gracias demuestre, haga algo espontáneo para para demostrarles cuánto les ama. Y bueno, también les invito a que se unan a esta increíble causa que es va a ser el 7 y creo que el 22 de diciembre ya estamos. Tenemos cupo lleno. Gracias a Dios. Este 7 de diciembre. Si usted quiere donar chamarras, cobijas, todo esto se le va a llevar a las personas que están viviendo ahorita desafortunadamente en la calle y que bueno, alegrarles un día al año, dar ese ratito de su tiempo. Yo le garantizo que va a ser una experiencia increíblemente maravillosa, gratificante para ellos que les va a llevar uno un cafecito caliente, un chocolate, no sé. Y también para usted que les va a dar esa alegría y ver la alegría genuina en en sus caras y en obviamente en la en la de uno, porque a veces uno quiere comprar el juguete más caro. El iPhone non ultra plus mil con las ocho mil cámaras y lo ven. Ay, qué padre. Oye, pero te gustó que sí, está bien bonito, verdad? Entonces yo considero que tener la oportunidad de darles a las personas quien menos lo tienen es una oportunidad de verdad de corazón para nosotros, para nosotras mismas. Entonces, si usted quiere participar y unirse a esta causa, lo invitamos, le invitamos, la invitamos. Bueno, y el día de hoy tenemos un súper, súper invitado. Veníamos nosotros platicar de verdad. Yo creo que es de las personas que usted conoce y jamás se nos va a acabar la plática. Hicimos una conexión tremenda. Usted, cuando lo conozca, también se va a enamorar de él. Él tiene una chispa colombiana, porque de verdad que es wow. Así como ese aroma del café que usted, donde esté, usted sabe que se está quemando ese café, porque el aroma le llama. Bueno, donde este muchacho se presenta, tiene una energía impresionante. Se llama Juan Pablo Osorio. Usted lo puede encontrar en las redes sociales, como GP Osorio. Lo tengo allí en mi Facebook, Belia Romo. Dele like para que lo encuentre. Y él viene a platicarnos. Bueno, veníamos conversando y como le digo, no se nos ha acabado la plática. Este tiene unos momentos tan espectaculares. Ha vivido tanto en tan corto tiempo, porque cuando usted lo vea, va a decir wow. Toda esa sabiduría y toda esa experiencia que él ha agarrado en tan corto tiempo. No le pregunté si es soltero, pero bueno, ahorita le vamos a sacar toda la verdad para. Y si no lo promocionamos, puede ser el excelente regalo para alguien en esta Navidad. Llegar con toda esa sabiduría, con todo ese amor, con todas esas ganas de vivir que él tiene. Y bueno, vamos primero con nuestros patrocinadores, dice mi productor. Bueno, ya sabe usted que la mejor manera de celebrar la vida es tener todos sus últimos deseos arreglados. Esta semana estuve con unas personas en una casa. Muchísimas gracias. Me encanta ir con con mi compañía maravillosa Dignity Memorial a ver cuáles son los deseos de las personas. Este proteger a las familias realmente no porque usted sabe que cuando una persona fallece. No es que sean caros los funerales, los arreglos finales, sino que usted en ese momento de dolor compra todo lo que jamás se imaginó comprar porque está en ese momento de dolor, de tristeza y quiere llenarlos en sus últimos momentos de todas las cosas que créanme, a veces no utiliza. Me pasó en el funeral de mi papá. Pagué un cuento. No, 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 no. Este voy a aclarar que no fue aquí, fue en México y cosas cuando yo después vi la factura. Yo dije, ah, caray, pero creo que me cobraron hasta un cura que jamás fue, no? Entonces no se espere hasta el momento final. Haga sus arreglos el día de hoy y le tengo muchísima, muchísimo aprecio a las personas que me recibieron ayer en su casa. Me prepararon un platillo que en México es muy tradicional, se llama cochinita pibil. Oiga, una cosa deliciosa. Muchas gracias a las personas que me invitan a sus casas y que me permiten servirles, que usted ya sabe. Esa es mi misión en la vida. Entonces, si usted quiere hacer sus arreglos, pagar por su funeral, son pagos bien chiquititos. Y le voy a decir una cosa, por lo que usted paga ayer, fue lo que me dijo la persona. Oye, pero eso me gasto en un café al día. Le dije, bueno, así es, señora. Con lo que usted se gasta un café al día, usted puede pagar sus arreglos funerales. Entonces nos vamos a ir a unos consejos comerciales de nuestros patrocinadores, aparte de Dignity Memorial. Y vamos a recibir aquí a Juan Pablo Osorio. Muchísimas gracias y nos vemos al regreso. La comunidad cristiana Idelán Monte de Santidad le invita a sus reuniones de crecimiento espiritual. Cada domingo a las 10.30 de la mañana en 49 Sandringham de Brampton, Ontario. También puedes acompañarnos los viernes a las 6.30 de la tarde para estudiar juntos la Palabra de Dios. Y si te encuentras en Toronto, estamos en el 88 Park Lounge en Etobicoke. Todos los miércoles a las 7 de la noche, juntos creceremos espiritualmente estudiando esa hermosa Palabra de Dios. Ven y compartamos juntos este tiempo de edificación espiritual. Te esperamos. Hablando entre mujeres. Tu programa que es diseñado para toda mujer que le gusta avanzar. Que está esperando mucho más allá de ser tú misma. Hablando entre mujeres todos los días martes a las 7 de la noche. Acompáñanos a tener una noche amana. So for you that you're listening. Hablando entre mujeres. Talking Between Women is the program you want to belong to. Just come every Tuesday at 7 p.m. And we'll be gladly keeping some details about women in poverty. Si quieres la mejor opción Sabemos que tu casa es tu mayor inversión Marcela Cano Carlos Zuluaga Si quieres vender o comprar Tu casa es nuestra prioridad Para mayor información 647-297-0506 Y 647-404-2171 Regresamos. Bueno, muchísimas gracias Que contamos con el favor que usted nos esté viendo Que nos regale su tiempo Y aparte Que comparta este programa Muchísimas gracias Le damos la bienvenida a Juan Pablo Osorio Y él Nos va a traer un evento Que él está organizando Bueno, él es un maratonista Triatlón Bueno, un montón de cosas Y sabes que Me encanta la gente Dinámica Me encanta la gente Exitosa Pero más allá de exitosa Que lo quiere compartir Juan Pablo Muchísimas gracias Que nos acompañas Le voy a poner Le voy a acercar un poquito más Allí el micrófono Platícanos ¿Quién es Juan Pablo Osorio? Perfecto Primero que todo Muchas gracias por la invitación Claro Con muchísimo gusto Qué bueno Bueno, Juan Pablo Osorio No tengo definición como tal Una persona O una identidad Yo de quién soy Y cómo soy Pero sí llegué aquí Hace muchísimos años A la ciudad de Toronto En especial a Canadá Llegué hace ya 10 años Wow, ok Y me he venido desarrollando En diferentes facetas Y una de esas es Obviamente Pues empecé También a estudiar Administración de Empresas En Hamilton Y desde ahí Empecé como mi carrera Profesional Pero a la misma vez Personal Porque después me moví Desde Colombia A tan temprana De acá A Canadá Ok Y fue desde ese momento En que me estrellé Decirlo por decirlo así Con la vida Me estrellé con la vida Y fue ahí en donde En donde dije Es aquí Es aquí donde me toca a mí Desarrollarme como persona Y de verdad Darme a conocer Como Como quién es esa persona Que yo soy Ok Te voy a hacer una pregunta Muy específica Porque Primero pues porque Así la siento ¿De dónde sale esa Hambre Que se te ve a ti En los ojos Que tú lo transmites Con toda tu personalidad ¿De dónde sale esa hambre De querer cambiar Obviamente a ti mismo Y compartirlo con el mundo? Que buena pregunta Y esto de verdad Me lleva Y me trae como Flashbacks Por decirlo así A esos momentos En donde yo Principalmente Me vine a Canadá A estudiar inglés Y a practicar El hockey Ok Fui jugador profesional De la selección Colombia Y esa era Esa era mis intenciones En venirme aquí a Canadá A jugar hockey Y a poder Explorar el mundo Y aprender inglés Y fue ahí en donde En donde tuve como Mi primer Estrellón Y bajón mental Porque vine Desde Colombia Con una muy buena confianza En mí mismo Porque venía jugando Con la selección Colombia Que cuando llegué aquí Me estrellé A no saber inglés A no conocer a nadie No tener familia Literalmente era Yo solo Y fue ahí En donde Empecé a A bajonear Empecé a irme Súper bajo Y a perder mi confianza Conmigo mismo Porque me sentía En un instante Como por decirlo Bullied Ok Claro En las prácticas De hockey Por el hecho De no saber inglés Por el hecho De no comunicarme Bien con los Con los otros compañeros Entonces me puso A dudarme a mí mismo Wow Ok Me puso a dudarme A mí mismo Y a Y a Auto Auto dudarme Decía Pero oye ¿Será que soy yo Son ellos O qué es lo que Me está pasando? Y me preguntaba yo Y me iba súper abajo Y me iba súper abajo Y desde ese instante Lo que más me apasiona A mí es el deporte Lo que más Me emociona a mí Es el deporte Y fue en ese instante Yo dije Aquí es Aquí es Es la pasión mía Wow Ok Entonces tú llegaste A Hamilton Primero Del equipo De hockey Correcto Ok Aquí voy a hacer Una pausa Y le voy a mandar Un saludo Increíble Enorme A Yolanda López Que ella Está colaborando Ahorita En un restaurante Que se llama El patio Andaluz Si usted No ha ido Por favor Vaya Le va a encantar Bueno Saludos a mi amiga Que vive hasta Hasta allá Hasta Hamilton O O este En un lugar Ahí muy cerquitita Como dando la vuelta Por Hamilton Pero Pronto Vamos a ir A visitarla Y hasta En vivo Les vamos a hacer Pero sobre todo Un saludo Un beso Muchísimas bendiciones A Yolanda Que sé que nos está viendo Entonces Juan Pablo Te vienes de Colombia De un clima Riquísimo Delicioso Con ese café Colombiano Que es Espectacular A un frío De Canadá Donde los chiquillos Te maltratan Te hacen bullying Y tú Qué haces O sea Este Yo soy peleonera O sea Yo A mí si me haces así Pues yo Tenga Y si no Estoy planeando así Cómo le partir A su madre ¿Ves? Tú qué haces En ese momento O sea Bueno Literalmente Y te voy a ser Sinceramente honesto Es En ese instante Yo cuando vivía En Colombia Yo era una persona Muy consentida O pues muy Ya llegaba a mis padres Y eran muy Muy pegados De ellos Que el hecho De separarme De ellos Fue inclusive Un cambio emocional Impactante A tan temprana edad Claro Sí, sí Entonces ese Ese impacto A tan temprana edad Me hizo Como te digo Dudar de mí mismo Que es ahí En donde yo empiezo A preguntar Y me empiezo a dudar No, yo me voy para Colombia Me quiero ir para Colombia Me devuelvo Porque no quiero sentir esto Estaba evadiendo Esos sentimientos Y decir No, no, no Voy a renunciar Y me voy para Colombia Porque ya Yo sí Ya cumplí lo mío Pero es ahí Algo que recuerdo Muy particularmente Algo que me dice Mi mamá Usted lo que empieza Lo termina Y uno de mis objetivos Era venirme a Canadá Y si tomé la decisión De irme a Canadá Era volverme ciudadano Y en ese proceso Y en ese proceso Fue que me lo metí En la cabeza Y dije Esto lo cumplo Y cuando lo cumpla Ya puedo tomar Otra decisión Y si esa decisión Es devolverme para Colombia Me devuelvo para Colombia Pero es ahí En donde me di cuenta Que verdaderamente El apoyo familiar Es algo Es algo que Que me impacta Y que me aferro Mucho a eso Porque anteriormente Evadí a mi familia Por el hecho De que yo quería ser libre Quería hacer lo que yo quisiera Salir de tarde a la noche Y enviar a disfrutar Pero ya ahora Que estoy fuera del país Ahora le lo ya Esa Esa Regresar a la sopita De pollo de mi mamá Claro Sabes que Que yo creo Que Y es un Una Experiencia De verdad Que todos Como adolescentes Como jóvenes Lo hemos vivido Quiero mi libertad Y cuando yo sea Yo voy a vivir solo Y voy a Así verdad A rumbear Todo el día Todo Oye Cuando vives solo Tienes tantas cuentas Que pagar Que lo último Que quieres Sí ¿No? Literal Te digo algo Que Anteriormente Cuando recién me moví De Colombia Para Toronto Mi mamá Era la que siempre Me llamaba Ok Pero deje de llamarme Yo estoy bien Ya estoy bien Ya soy grande Ya soy grande Ok Y después de unos años Más adelante Ya tres Cuatro años Mami ¿Cómo estás? Mami ¿Cómo estás? Ajá Mijo ¿Está bien? ¿Por qué me llama tanto? Ok Claro Y es así El hecho de separarme emocionalmente De mi familia Me da ese espacio De poderme conocer a mí mismo Y poder apreciar De que mi familia Mis padres Lo hacían con una muy buena intención Por supuesto Claro Lo que pasa es Que en ese momento No vemos De verdad La visión de amor Que los padres tienen ¿No? Total O sea Y eso De que Ahora seas tú Quien les llame Yo a veces Por ejemplo Le llamo a mi mamá Y le digo Mamá ¿Qué estás haciendo? No Ya me estoy pintando Porque me voy a arreglar Y yo la quiero ver Y le busco la cara Y todo ¿No? Y este No sé si hija Bueno Ya me voy a hacer ¿Quién sabe qué? ¿Ves? Porque uno añora De verdad Tener Esa conexión Ese Pues a uno Digo Y voy a decirlo Por mí No por ti Uno está viejo Y necesita Esos papás ¿No? Porque El apoyo El consejo Este No sé Una palabra ¿No? Y eso es lo que uno más Añora ¿Por qué? Porque Estar aquí Lejos de la familia No solamente es el caldito de pollo Que hacen De la manera más espectacular Total Si no es el convivio La plática Que nos lleva A crecer A crecer A crecer ¿No? Y yo creo Que tú has crecido Pero A pasos agigantados Porque No solamente Porque hiciste El triatlón Es una porción No más Ok Claro ¿Ves? Este Si no Porque veníamos platicando Acerca De la disciplina Que te lleva A hacer Un triatlón Y luego hiciste Medio maratón Y Este Yo tengo unas amigas Muy muy queridas Le mando un saludo A Dalila A Gelsi A Gaby Fuentes A Pamela Que luego nos salimos A caminar ¿Ves? Y de verdad Estamos luchando Bueno Yo al menos A veces lucho ¿No? ¿Qué es O sea ¿Qué te lleva A tomar Primero esa decisión De tener la disciplina De correr El medio maratón Y el triatlón? O sea ¿Dónde es? Esa pregunta Me gusta muchísimo Porque Me retrocede Un buen tiempo De cuando yo empecé A jugar hockey Muy tempranada Ok Que fue mi padre Que me puso a jugar Varios deportes Me puso a jugar Hockey Me puso a jugar Tenis Me puso a jugar Fútbol En muchísimos deportes Y yo sentía Que a mí me gustaba Muchísimo eso Y era muy apasionado Y todavía lo sigo siendo Y eso me dio a mí A conocerme a mí mismo Que en el momento En que yo estoy quieto O en el momento En que yo no veo Que estoy siendo Lo suficientemente activo Automáticamente Mi estado mental Empieza a bajar Y normalmente Los seres humanos Como nosotros Estamos destinados A ser Animales en movimiento Ok Animales en gathering Y estar en movimiento Y eso nos ayuda A nosotros No solo al estado mental Sino al cuerpo físico Totalmente Y entonces Es ahí en donde Yo empiezo A darme cuenta De conocerme a mí mismo De que Y a escucharme Mi voz interior Pero mi voz interior La buena Por decirlo así La voz que me dice Totalmente Claro Esto es lo que te gusta hacer O esto es lo que a ti te apasiona O te llena de motivos Porque en el momento Que yo hago ejercicios Mis pensamientos Mis ideas Son positivas Ok ¿Y qué saben de eso? Ideas Y pensamientos Que me emocionan Y que me motivan En el momento en que no estoy haciendo ejercicio Ah Todo es quejándome Todo es haciendo esto Que por qué no estoy haciendo Entonces ahí en donde Ya sabe que es lo que le gusta Ya sabe que es lo que es Pues Toma eso Toma ese paso Toma ese pasillo Claro Entonces es ahí en donde En donde Pude Tomar la acción Porque ese es otro aspecto Que yo Que yo no Al principio No desarrollaba mucho Pero y siento personalmente Que es algo que Que como yo Y varias personas También se sienten dificultadas Es que lo pensamos Y entre más lo pensemos Lo que más se nos viene Son excusas Ok En vez de que nos vengan posibilidades Entonces En el momento en que Creamos esa idea Y nos demoramos tanto tiempo En pensarlo Lo que vamos a resultar Es en excusas Y vamos a terminar No haciéndolo Entonces en el momento Que lo pienses Hazlo Hazlo Ok Entonces Es ahí Acción Acción Y es tan fácil decirlo Pero a la misma vez Es el hecho de Por lo menos Como te digo Tú compras un vuelo Etiquete Apenas lo compras Apenas lo compras Ya sientes automáticamente Que estás en ese sitio Si Si Totalmente Así es Si Fíjate que Ahorita que dices Por ejemplo Del ticket Este Nosotros compramos Unos tickets Porque vamos a ir a México Yo ya me estoy Este Comiendo esos tacos Yo ya estoy visitando A fulanidad A mi amiga Hilda Yo Ves O sea Yo ya estoy Mentalizada Pero es De verdad Fíjate Bueno Nosotros en México Decimos Me acaba de caer el 20 Este Yo Y he recomendado Muchísimas veces Ese libro Que se llama Escríbalo y agárralo realidad Y entonces El otro día Yo les contaba Que yo me había escrito Una carta Para mi yo Del próximo año Y entonces Esa carta Yo le decía Tenemos un trabajo Increíble Lo estoy gozando O sea Yo me puse Así un chorro de cosas No porque no Me gustara El trabajo En el que estaba Lo voy a aclarar Este Por si algún día Mis patrones Ven este programa Eh Aclarar No es que no me gustara Lo que estaba haciendo Me gustaba Pero este trabajo Que tengo ahorita Lo amo O sea La gente de verdad Digo De todos modos Es nuestro patrocinador Dignity Memorial Pero Cuando la gente Firma Y ve ahí Sus papeles De decir Sabes que Entre esposos Y esposas Que me ha tocado Ayer me tocó Ver unas esposas Que se aman Increíblemente Y que le dijo No quiero Que si yo llego A faltar Tú no sepas Qué hacer Mira Mejor aquí están Tus arreglos funerarios Y pum Verdad Así Y entonces La gente me abraza Y yo siento De verdad Esa emoción De gratitud De la gente Decir Gracias porque Lo hiciste posible A un precio Muy cómodo Como le decía Es como Pagar por una taza De café O sea es tan económico Y entonces Cuando yo regresé A leer esa carta Que yo me había escrito El año pasado Con esta fecha Lloraba O sea Yo decía Dios mío ¿Por qué? Ah Uno de mis conflictos Que yo tenía Bueno Pero Era personales Este Que yo decía No yo le quiero gritar Al mundo Tampoco así Pero lo voy a exagerar Yo le decía Yo quiero gritar Al mundo Que yo soy gay Y vivir en esa libertad Y en esa plenitud Que yo creo que Todos nos merecemos ¿No? Bueno La semana pasada Me dieron en mi trabajo Un reconocimiento Porque pertenezco A la Eh LGBTQ T Eh Eh A la A la Eh A la A las No no es una asociación Es este Verdad A la familia Eh LGTB LGTB Sí LGTB ¿No? Y entonces Yo dije Aquí le dan Un reconocimiento Por A mí Claro Porque yo En mi carta Del año pasado Había pedido Ese reconocimiento O sea ¿Ves? Y entonces Y poder ayudar A mi comunidad LGBT Aquí en Toronto Y en Y en el mundo entero Porque así a mí me dicen Vaya a marchar Por las que no tienen voz Y no ¿Ves? Yo voy y marcho Y es más Yo te organizo la marcha Y anda ahí Llevando cosas Y un saludo a Viviana Eh Santibáñez Que también vino a este programa ¿No? Entonces Es que bueno Que tú pudiste Y que Y que estás logrando Conectar Tus acciones Con tu mente Que tú dices Acción Y Pélate O sea Lo empiezas a hacer ¿No? Y así fue Como Como hiciste Toda esta Conferencia Que viene Que nos está Invitando Y entonces Yo le estaba diciendo A ver Juan Pablo ¿Qué le vas a regalar A la familia De Dos en Línea TV Así es que Platícanos de la conferencia Platícanos del Del Código Que nos vas a dar Un descuento Cuéntanos Que viene contigo Bueno Como tú lo decías Y obviamente Pues esto Este evento No salió así De la nada Es un evento Que literalmente Como lo decía Elías Que Empecé Empecé Desde abajo Yo soy apasionado Por el deporte Y soy apasionado También Últimamente Por el desarrollo Personal Porque eso Es lo que Me ha llevado No solo A conectarme Con ellas Sino a conectarme Con muchísima Gente también Creando oportunidades Y creando Actividades Colectivas Para el desarrollo Personal Y para el servicio De los demás Entonces Es aquí En donde creé Este evento Que se llama En vida Y particularmente Lo llamo en vida Porque lo quiero hacer Es en vida No cuando esté muerto O no cuando Cuando ya Llegué a la tumba Y dije Te amo madre O te amo No es en vida Que tenemos que hacer Las cosas Una de las cosas Que por la razón Lo llamé así En vida Mi tía siempre Que voy a Colombia Ella me dice Hijo Sobrino Te amo en vida Te amo en vida Y te lo digo ahora Y de eso Me llamó muchísimo La atención Y fue ahí Que llamé en vida El 27 de noviembre Creé este evento Que es un evento Que estoy combinando La parte física Con la parte mental Y estoy incorporando Cinco prácticas Y esas prácticas Son Estructuradas De una manera Que nos van a ayudar Obviamente A conectar la mente Y a conectar el cuerpo Para crear Para sobrepasar Esas barreras Que nosotros mismos Creamos en nuestra mente Claro Cuando hacemos ejercicio Y es de esta manera Que yo he venido practicando Y he venido entrenando Para mis competencias Cuando pase obviamente Mi lesión Pero es Es de esa manera En la que yo estoy Entrenando mi cuerpo Y entrenando mi mente Entonces esto va estructurado Que interesante Va estructurado De cierta manera Empezamos con la meditación 20 minutos de la meditación Después pasamos A la calistenia Se llama así Que es acondicionamiento físico Después del acondicionamiento físico Pasamos al movimiento Del cuerpo humano Después del movimiento Entonces literalmente Es como expresar Nuestro cuerpo Y nuestra manera Para podernos conectar Con nuestro propio ser Después de eso Estoy incorporando zumba Y después de la zumba Viene la yoga Cada práctica Es literalmente Como una 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 pruebita De cada uno Ok Y ese evento Para todas las edades Y para todas las personas Es simplemente Un evento En donde nos podemos Dar cuenta Que nos podemos conectar A través de las actividades físicas A través de la actividad mental Y todo va guiado Música Para conectarnos Con nuestros cinco sentidos También Entonces Que increíble evento Y pensar Si en todas Tenemos ya aquí A una invitada Que viene en el siguiente programa Mariana Santos Usted ya la conoce Amadísima Amadísima Mariana Santos Eh Como Eh Conjugas Todas estas Porque es cierto ¿No? Digo Amo Amo meditar Y entonces así Pero cuando mi mente Realmente se conecta Y entonces yo empiezo Como Con esa energía Y Uh Así ves Este Yo tengo una remadora En casa ¿No? Y entonces este En la mañana Literal me levanto Y tengo Mis seis minutos De gratitud Y entonces Como tú Me decías hace rato ¿No? Este Me programo ¿Qué es lo que voy a hacer? No sé qué Y ese ejercicio De la gratitud Nos lo regaló Zayda Olvera La vez pasada Y este Y ella Eh Nos dio unas hojitas Y entonces Decía ¿No? Este ¿Qué vas a hacer hoy? Con éxito No sé qué Y la gratitud Estoy agradecido Por ta 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 Y entonces Cuando yo integro Toda esa parte De verdad De decir Gracias Por mi Por mi cama Por mis sábanas calientes Por el agua Que corre Que uno aquí Le abre En los países De uno Ahí anda buscando Uno el cerillo Este Para que Y ni siquiera sale Con la misma presión O sea Son muchísimas cosas Que uno da Ya por hecho De Ah ya están allí ¿No? O sea Pero Cuando te das cuenta Tenemos tantas cosas Somos tan bendecidos En En vivir aquí En libertad Cosa que En muchos De nuestros países La gente se levanta Y Y con el temor De no ser agraviados De no ser asaltados De una limitación De verdad Tan terrible Yo estoy tan agradecida De vivir en este país Tan maravilloso Que Que de verdad Esa es De mis principales Agradecimientos Total Oye Y antes de que A mi se me Porque luego Aquí era el chisme Se me olvida Y ya Eres ciudadano Ya soy ciudadano Ah excelente O sea Porque esa es Ese sueño ¿No? Esa meta Y te voy a platicar Algo por ejemplo Muy personal Mi sueño También era Ser ciudadana ¿No? Y entonces Esa Y un día Otro día Les voy a platicar De la zanahoria Del conejo Este Como esa era Mi meta ¿No? Y entonces Yo hacía Todo lo posible Y los días Y trabajaba en esto Y pedía las cartas De la recomendación Ya sabes ¿No? Y si Esa señora Es bien portada No se que Este Pero ¿Qué pasa Después De que tú Recibes Tu ciudadano O sea Cumples tu meta Y qué ¿Qué pasó En ese momento? O sea Tú tienes tu pasaporte Y dices ¡Oh! Qué duro Esa pregunta O sea Cae literalmente Como anillo al dedo Porque Apenas en el momento En que obtengo Mi ciudadanía Yo apliqué a estudiar Para la universidad En Australia Ajá Y no tenía la ciudadanía Apliqué Y tenía que ser ciudadano Para poder Para poderme estudiar A Australia Ok Y Y ya que tú me preguntas Este En el momento Que me aceptaron Para ir a la universidad A Australia Me dijeron Usted empieza esta fecha Y yo ya había comprado Tiquetes sin tenerlo Sino que yo traté Como de manifestarlo De que si me van a dar La ciudadanía Sí Ajá Ajá Y literalmente Una semana antes De irme para Canadá Me Me llaman A A firmar El El Oud Y pues O sea Me dan el pasaporte Ya Ok Ajá Me dan el pasaporte Y fue ahí En donde En donde yo dije Pues esto tiene que ser Porque tiene que ser Y fue una de esas experiencias Que yo me fui para Australia A estudiar un año Ciudadano Pero fue ahí en donde Descubrí muchísimas cosas De mí Que 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 me traje de Canadá Para implementar En Australia Y para implementar En Colombia Porque decidí irme para Colombia Después de Australia también Ok Porque terminé mi universidad Y yo dije Bueno Ya cumplí esa meta Vamos a irnos para Para Colombia A ver si puedo Ejercer mi Mi carrera profesional Y Y ser Ser esta persona Que mis padres quieren Que es ir a la universidad Que me gradúe Y cuando me gradúe Pues ya puedo vivir mi vida Entonces yo dije Pero pues eso Eso a mí no me llenaba No me llenaba Y no me llenaba Como persona Entonces fue ahí En donde yo dije Me fui para Colombia No conecté No conecté O sea Obviamente conecté Con mi familia Y todo eso Pero no conectaba Muchísimo con la gente A mi alrededor Y con el ambiente En el que estaba Entonces yo dije Pues si aquí Apliqué para universidad Perdón Si allá Apliqué para trabajos En Colombia Y me pagan Dos millones de pesos Pero dos millones Es muchísimo Perdón Si te hago la corrección Dos millones de pesos Vienen siendo Seiscientos dólares Al mes Oh wow Diciendo yo me voy Para Colombia Y que me den ese trabajo Para yo O sea A todo lo que pagué Universidad En el exterior internacional Para yo irme para Colombia Y que me paguen eso Y no pues Irónicamente Me voy para Canadá A trabajar de mesero Y hago más dinero Ok Entonces pues Y eres más feliz Y soy más feliz No por el hecho De que hago más dinero Sino por el hecho De que eso me da Las posibilidades Y capacidades De seguirme conociendo Y escuchando Mi voz interior Para que me empuje En el camino que es En el camino correcto En el camino que yo Verdaderamente Estoy dispuesto a vivir Que es al servicio No solo mío Sino al servicio De los demás Wow Que maravilla A través de este evento Que estoy haciendo también Esa es mi iniciativa Mi iniciativa Entonces El 27 de noviembre ¿A qué hora? ¿A qué hora y dónde? Perfecto El 27 de noviembre Es en la intersección principal Es Queen y Broadview Queda muy cerca Al hotel Broadview Y es El sitio se llama The Jam Factory La dirección es 2 Matilda Street Toronto Y es de 7 de la noche A 9 de la noche Y solo para ustedes Para que sepan Después del evento Va a haber un Se le llama Un little mängling Que va a haber como Para que nos reunamos Después de la práctica Para celebrar Conectarnos Como familia Y como comunidad Que esa es la intención Lo más bonito de esto Es que todos los coaches Y los profesores Y los expertos Son latinos Esa es mi intención Poder empoderar A la comunidad latina Aquí de Toronto Me encanta Y trabajar juntos Y cooperar juntos Que en colectividad Podemos hacer muchísimo más Llegar más lejos Y te puedes hacer una cosita Cuando yo recién Llegué acá a Toronto Perdón A Canadá Irónicamente Era muy inocente Pensé que era El único colombiano Entonces yo aquí Perfecto Ya voy a aprender inglés Ya facilito Y cuando llegué Lleno de colombianos Y yo qué Y más aquí en Mississauga O sea Y aquí Exacto Sí, sí, sí Claro Entonces yo dije Bueno, paisa Entonces yo bueno Conectémonos con ellos Pero no sentía esa sensación Esa conexión latina Con ellos O con mucha gente No, sentía inclusive Para hacerte sincero Una sensación de competencia Entre los unos con los otros Y eso a mí me parecía Algo que Que no era justo Si tú te das cuenta No hay Hay un little Italy Hay un little Portugal Chinatown Aquí no tenemos Un latin country Algo así Si me entiendes Entonces Que bueno Voy a decir Que Isabel Cuellar Ya lo está creando Con ese festival Tan maravilloso Que ella hace Le mandamos un saludo Y ella estuvo Acá Con Ana Vallejo En el programa De Extraordinarios Nos quedan cinco minutos Dice mi productor Y bueno Ella hace unos festivales Preciosos Y ella empezó Conectando A toda la comunidad Colombiana Yo puedo decir De mis mejores amigos Roger Este Muchos Muchos amigos Colombianos Que yo tengo Este Que de verdad Viven aquí En Especialmente En Mississauga ¿No? Pero Igual que los mexicanos ¿No? Ya estamos Regados Por todos Por todos lados ¿No? Y yo Y lo que veníamos Platicando Ese amor Latino Ese amor Fogoso Voy a decir ¿No? Esa alegría Yo venía Platicando Con Juan Pablo Cuando veníamos Este Hacia el programa Y de verdad Yo creo Que 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 somos Como de esas Partes De los cuatro Fantásticos Que dicen No Llamas a mí ¿No? Y entonces Porque ese Amor Latino Yo te Mira Yo fui mesera ¿No? Y entonces En unos lugares Así como que De súper Súper High class ¿No? Y de verdad La gente Hacía fila Para que yo La atendiera Y no era Y la gente Me decía Es que no es El plato Que usted Me sirve Sino la emoción Con la que Me platica Y este Se hace así ¿No? Este sabe Delicio ¿Ves? Y entonces Yo sí creo Que este Amor Por la vida Que todos Los latinos Hispanos Hispanohablantes Tenemos Yo creo que No nos lo gana Nadie Entonces Vuelvenos a platicar De tu evento Dinos Donde Cuando A que horas Cuanto Y cual es El descuento Por favor Ok Noviembre 27 De 2019 A las 7 de la noche En Matilda 2 Matilda Street Se llama The Jam Factory Y el descuento Para ustedes Para las personas Pues se lo voy a dejar Con ella O lo digo aquí Una vez No Díselo aquí Para toda la familia De 2 en línea TV Para todas las personas Que nos ven Nos escuchan Y que comparten Este programa También Dinos tus Redes sociales Para que te sigamos Perfecto El código Para ustedes Se llama Insider 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 Esa es la que más utilizo Instagram Instagram es la que más utilizo Que es JP Osorio Fit Y Facebook Y Facebook Juan Pablo Osorio Perdón JP Osorio JP Osorio Lo tiene allí Yo compartí este evento Este programa JP Osorio Así lo va a encontrar Una pregunta ¿Te pusieron Juan Pablo Por el Papa Juan Pablo? La verdad Es muy buena pregunta No sé Pero si sé que me lo pusieron Por mi hermano Que murió Pero fue como un nombre Que me lo pusieron Eso me dijo mi madre Ok Y a lo mejor a él Se lo pusieron Por Juan Pablo II Bueno Así somos nosotros Realmente De esa cultura latina Total De poner nombres así De alguien A quien admiramos Y yo sé Que lo hicieron De la mejor voluntad Y obviamente Creo Yo considero Que el Papa Juan Pablo II Fue un hombre Remarcable Y asimismo Tú estás dejando Una huella Increíble No solamente Desde ya mismo En mi corazón Y en el corazón De todos los televidentes De Dos en Línea TV Sino que vas Por mucho Muy grande Y bueno Siempre Van a estar Las puertas abiertas De esta casa productora Y nos vemos El próximo miércoles 27 de noviembre De 7 a 9 En este increíble evento El código de descuento Es Insider 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 Y nuestro productor Ya lo va a poner Ahí mismo En el programa Para que usted Si quiere adquirir boletos Bueno Nos estamos viendo El próximo miércoles Miércoles Muchísimo No El próximo No no El próximo miércoles 27 En este evento Y el próximo lunes Aquí En Dos en Línea TV Con tu momento Muchísimas gracias Para que sepan Son no más 45 personas Que el evento va a tener Entonces pues Se Se A favorablemente Hemos tenido muy buena respuesta A esto Entonces pues Si de verdad quieren ir Aprovechen pronto Porque Porque se están Se están Claro Porque debemos de tener Esa atención Personalizada Para eso Porque vamos a tener Muchísimas preguntas Son muchísimas disciplinas Y creo Bueno Son cinco disciplinas Y creo Que debemos Aprovechar Este evento Y yo sé Que le va a encantar Conocer a Juan Pablo Osorio De verdad Irradia Esa Energía maravillosa Y esas ganas De vivir Así es que usted No se puede perder Este evento Que tenemos El noviembre 27 De 7 A 9 En el 2 de Matilda Yo sé que no se le va a olvidar Porque todos vimos Esa película La de Matilda Así es que 2 de Matilda Nos vemos por allá Miércoles 27 Muchísimas gracias Y que tenga Una excelente semana Gracias Hasta la próxima Gracias Nosotros somos 2 en Línea 2 en Línea TV La nueva propuesta En Radio Digital ¡Suscríbete al canal!